¡Vamos a armar el estadio de Manchester! Está increíble juego, amigos, de Lego Creator, que se hicieron los otros amigos de Liverpool. Vean nada más, es enorme la caja. Son 3,898 piezas. Vamos a voltearlo para que vean un poquito. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se van a ir armando? Creo que son muchos bloques. Va a estar enorme, o sea, 47 centímetros, 39 por 17. O sea, va a ser una cosa impresionante. Yo soy Luz, vamos a ver qué trae la caja. ¡Wow! ¡Pesa! Es una caja dentro de la caja. Y trae más y más sobre el chistón. Está increíble porque sí trae algunas partes como de historia. Eso está muy, muy padre. Es un coleccionable increíble. Son 21 números de bolsas, porque hay algunas que son dos bolsas, dos números ocho y demás. Es muy interesante, amigos, en serio, va a ser muy divertido. Porque aquí nos va diciendo, bolsa 1, vamos a armar esto, ¿no? O sea, aquí está padrísimo. Este es como de paso 1. Y vamos a llegar al paso 650. Esto va a estar increíble. Así que, pues vamos a empezar a armarlo. Ya tenemos aquí nuestras bolsitas. Uno. Tenemos solo las primeras 10 aquí, porque en serio sí es mucho. Vamos a empezar a armarlo. Vamos a empezar a armarlo. Bueno amigos, esta otra parte de las gradas ya la tenemos, es por así decirlo espejo, porque aquí están los ventanales del otro lado, que están en este, me gustó mucho estos detallitos de que suben y bajan, aquí justamente en las gradas se pueden ver los anuncios, el nivel de detalle es maravilloso, y pues ya están los pasillos, aquí está, sabemos que traen estos conectores que ya habíamos visto aquí, lo vamos a poder ensamblar de una forma muy sencilla, nada más hacen clic y ya está, y pues ya habíamos visto un poquito lo que es lo más importante en la cancha, porterías, que ahí se ven más o menos lo que les decía, que es transparente, esos niveles de detalles tan preciosos, la publicidad, todo es increíble, y pues bueno, continuamos porque todavía nos falta bastante de este estadio. Y ahora sí, amigos, terminando con la bolsa 16, vamos a acomodar bien listos, listos, ya mucho aquí es detalles, ver que hayan quedado bien, bien estructurados aquí, puede que le falta un poquito para el clic aquí, lo podemos bajar tantito para que queden a la misma altura todos, eso está padre, todavía podemos hacer que todos queden a la misma altura para que se vea totalmente parejo nuestro estadio, todos acomodaditos, ya se vea bonito, se vea parejo, y ahora con lo que vamos a seguir es con esto de aquí. Ya las tengo hechas, lo único que vamos a hacer es acomodarlos, estos van a entrar aquí, uno, dos, realmente pesa, lo bajamos, lo acomodamos para que quede en su lugar, ok, ahí está, y en este momento vamos a unir las gradas, ahí está, y es lo que llevamos del estadio, vamos a seguir con la bolsa número 17, 17, con el otro lado del estadio, las gradas, las entradas, aquí estamos, vamos a la mitad, y ahora sí juego amigos, vamos con la última parte, vean, qué padre está, esta es la parte frontal de las gradas, justamente ahí está la entrada, vamos a verla, me encantan los niveles de detalle, porque ahí se alcanza a ver el negro traslúcido, que son como los cristales, las ventanas que están aquí también, esto se mueve, esto se puede subir y bajar, ya tenemos aquí, vean, qué padre está, ya tenemos armado también el techo, que es lo que vamos a acomodar en este momento, este va justamente aquí, entonces lo que vamos a hacer es ensamblarlo, tiene estas partes de aquí que ensamblan, ya está, con eso podemos proceder a lo siguiente, que es ensamblar el estadio completo, ahí está, ahí está, perfecto, y los últimos detalles son justamente el autobús, donde llega el equipo, ese va aquí acomodadito, y algo muy representativo de este estadio, vean qué belleza, me encanta el diseño, los mini mini legos, están preciosos, y pues todo esto, para darle lo último, ya vamos a volverlo a acomodar, que eso sí, hay que tener mucho cuidado, porque se está en bloques, entonces se alcanza a mover un poquito, justo, completo, bello, perfecto, es muy padre, en serio, este es un coleccionable increíble, porque justamente nos narra la historia del estadio, por qué fue creado, dónde, cuándo, cómo, todos estos datos tan interesantes, qué ha pasado ahí, qué ha pasado en la historia del Manchester, y pues un poquito de cómo usar las herramientas, que siempre nos ayudan, de qué a qué bolsa o qué bolsas nos sirven para armar qué parte, 21 bolsas, y tenemos el estadio, tenemos justamente la historia de cómo se hizo ahora en su versión Lego, increíble, al final encontramos más fotografías del estadio, la comparación de nuestro estadio Lego con el original, vale mucho la pena, es increíble, muchas gracias a nuestros amigos de Liverpool, aquí van a encontrar también los links, por si se quedaron con las ganas, quieren uno, quieren armar su estadio para tenerlo en casa, van a encontrar el link, yo soy Luz, y nos vemos a la próxima con más de Josuetes y coleccionables, muchos besos, bye bye!